¡Veje! ¡Veje! ¡Para! 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 ¡Si! ¡Si! ¡A ver! Yo me pregunto a la gente de UCI, a ver! ¿Se cansaron? ¡Ya! ¡O no vamos! ¡No vamos! ¡Nos sabrositos! ¡Internacionales! Conmás amor, conmás amor Y menos dolor No se vio para la familia ¡Cauca! ¡No se vio para la familia! ¡Arriba! Las palmas, arriba, las palmas, arriba, saltando por ahora. ¡Vamos! Para la familia, con Pisa, con Adi, con Luz y da Lima, Cerro del Pino, ¿dónde está la gente, Cerro del Pino? ¡Vámonos! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, já, já, já! ¡No regresen en el canal de Lubrante! ¡Ajá, já, já! ¡Re, pa, jujá, pa! ¡F China, já! ¡Ajá, já, já! ¡Arri es porque es für K course! ¡Arri es, 2, desde Sweetgate! ¡Ajá, já! ¡D pandemicoo! ¡Fue pa! ¡Fue pa! ¡Fue pa! ¡Fue pa! ¡Fue pa! ¡Sabor! ¡Buena, primo! ¿Se ha cansado? ¡Incunces! ¡Cuente! ¡No cares con nadie! ¡Eso nunca! ¡Y menos con el otro por si acaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, palito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ahora! ¡Y me olvidame! Diga lo que quedas tan finito Pero en su fin ¡Sí, sí, sí! Y me vengo para extrañarte ¡Fue pa! ¡Fue pa! ¡Fue pa! Porque yo quito felicidad, hoy no hay tiempo de sanidad Esto no es una frustración, esto requiere compasión Porque yo quito felicidad, hoy no hay tiempo de sanidad Esto no es una frustración, esto requiere compasión ¡Sacalo, sacalo! Así, 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 lo que no lo crece Desde siempre, tengo tiempo, pero el tiempo es de caer Ya solo buscamos a quien nos promete Gracias, Ruben Rampa Para Yuli Mulcavari Oye, Yuli Gracias, Agustín Narsida Un saludo a La Cucina Negociación de San Luis Salud, 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 salud One happy, one happy, one happy, one happy, one happy, one happy Tu Alberto Citanán Para Doña Julia Bambista ¡Hey! 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 ¡Hazín se baila! ¡Hazín se goza! ¡Hazín! ¡Hazín! ¡Vamos! ¡Y un salto especial para Perimón! ¡Oré! ¿Dónde está Perimón? ¡Ale manda la mano! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Esta buena es tinta! ¡Buena Perimón! ¡A la Sonia para Virma! ¡Hey! ¡Chiquita bonita cintura! ¡Uh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Esto puede ser! ¡Eh! ¡Qué haces a... la gente de Huertuntelepa! ¡Qué haces a... la gente de Huerta Églotas! ¡Uh! ¡Genia Gonzalo! ¡Eleza Erick! ¡Macría! ¡Vocular! ¡HEY! ¡Oh! ¡Arriba la mano! ¡La Pasa dönería! ¡Hey! ¡Hey! Además se Undertale! ¡Hey! ¡Hey!井 también amarrilio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Pas arriba, los brazos arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Alevanos! ¡Muévanse! 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 ¡Se cansaron! ¡Vamos! Salud, salud, salud! Salud, 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 salud Así, 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 a la familia, y se les da casi gracias. La familia Castillo de Cajamarca está por ahí, Cajamarca también pido, ¡eso! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Vamos! ¡Y esto es, y esto es! ¡Espero, mi amada! ¡Vamos! La mala que va a buscarlo ya, sobre la ley, la tira no fue, se dio alrededor y ha resombrado, pero ya nunca florecerá. La mala que va a buscarlo ya, sobre la ley, la tira no fue, se dio alrededor y ha resombrado, pero ya nunca florecerá. La mala que va a buscarlo ya, sobre la ley, la tira no fue, se dio alrededor y ha resombrado. Arriba en tu b passive, si Dios quiere Arriba la mano, arriba la mano Dómenos los brazos arriba Arriba la mano, arriba y ausila Avance, avance, avance ¡Gracias por ver el video!